Hola amigos, hoy quería hablarles sobre el origen y evolución de las arañas y es que en estos días encontraron un interesante fósil en resina. Se trata de una araña hembra adulta y sus arañitas que quedaron atrapadas en ámbar hace unos 99 millones de años, mostrando para siempre el cuidado materno de estos artrópodos. Aunque esta familia de arañas ahora está extinta, las arañas en general tienen una larga historia y aparecieron por primera vez durante el periodo carbonífero entre 359 y 299 millones de años atrás. El ámbar birmano cuenta dos historias diferentes. Un estudio que detalla las observaciones de las muestras de ámbar fue publicado en la revista Procedimientos de la Real Sociedad B. Uno de los fósiles muestra a una araña hembra agarrando un saco de huevos que contiene huevos a punto de eclosionar. Se pueden ver las pequeñas perecrías dentro del saco de huevos, dijo el autor del estudio Paul Selden, profesor emérito en la Universidad de Kansas. Así es exactamente como se vería una araña hembra viva que se encuentra en una grieta en la corteza de un árbol, en este caso justo antes de ser ahogada en la resina del árbol. Otras piezas de ámbar muestran un grupo de crías diminutas que acaban de nacer. Esto muestra que las arañas protegían su saco de huevos de cualquier daño. Una vez que las crías eclosionaron, permanecieron juntas y fueron custodiadas por su madre como lo demuestran los fragmentos de patas de la hembra de la misma pieza de ámbar. Esto sugiere que las crías de araña probablemente se quedaban cerca de la madre por un tiempo después del nacimiento. Los investigadores quedaron muy sorprendidos por cómo todo encajaba maravillosamente en su lugar. Tenían varios especímenes que corroboraban la misma historia. Los investigadores utilizaron tomografías computarizadas para detectar ojos diminutos y otras características que revelaron la identidad de la araña, así como las diminutas crías en 3D. Este tipo de arañas se distinguen porque tenían un par de ojos grandes situados en las esquinas frontales de la cabeza. Otros fósiles conocidos de estas arañas han revelado que tenían un tapete reflectante en los ojos similar a otras criaturas nocturnas, por ejemplo la forma en que los ojos de los gatos brillan en la oscuridad. Estas arañas ahora extintas se parecen mucho a las saltarinas modernas, pero no están emparentadas con ellas. Las arañas son conocidas por tener cuidados maternos, pero los ejemplos fosilizados de esto son extremadamente raros. Esperábamos que las arañas tuvieran instintos maternos desde el comienzo, sin embargo es muy bueno tener una evidencia física real del registro fósil de unos 100 millones de años de antigüedad. Pero ¿qué significa realmente este cuidado materno que observamos en muchas especies de arañas vivas hoy en día? El cuidado parental se refiere a cualquier tipo de inversión por parte de los padres que mejora la aptitud de su descendencia y a menudo es un costo para la supervivencia y la reproducción futura de los padres. Su evolución representa un gran avance en la adaptación de los animales a su entorno y tiene importantes implicaciones para la evolución de la sociabilidad. Otro tipo de artrópodos que exhiben este tipo de cuidado incluyen a insectos y a crustáceos. Quiero contarles que los quelicerados entre los que se cuentan las arañas son el segundo grupo de artrópodos más importantes. Las bases de su evolución, igual que las de otros artrópodos, se cuentan en las capas marinas de Canadá en el mar de Burgess Shale. Su pariente más próximo es Sanctacaris. Muy pocos fósiles de arañas están disponibles para observar la evolución del grupo en el Paleozoico y Mesozoico. La estructura de las arañas no se fosiliza con mucha facilidad exceptuando en el ámbar. Los importantes yacimientos de ámbar del Cenozoico proveen de muchísima información. Unas 300 especies que vivieron desde hace unos 40 millones de años. Sin embargo, como es un periodo muy cercano a nosotros, en realidad no nos cuenta demasiado sobre la evolución de las arañas, porque la estructura de las arañas preservadas es prácticamente idéntica a las actuales. Esto aporta muy poca información sobre la evolución temprana. Hace más de 300 millones de años, la radiación evolutiva de las arañas experimentó cambios en la estructura de la cutícula externa que permitieron evitar la desecación al aire. También cambió la topología de las branquias formando estructuras comparables a pulmones mediante pliegues de cutícula en forma de libro, lo que facilitaba la circulación de aire en lugar de agua. La longitud de las patas se extendió y facilitó el movimiento en tierra. Más tarde, los quelíceros se especializaron favoreciendo la alimentación mediante la cacería. El grupo temprano de arañas, mejor conocido, es el de las trigonotárvidas, un orden extinto. Existen fósiles entre el cirúrico y el pérmico. La estructura general del cuerpo es semejante a una araña moderna. Sin embargo, hay dudas sobre si disponían o no de glándulas para la producción de seda, que es el fundamento del éxito de las arañas modernas. Recientemente se ha comprobado que existían microtubos en las patas traseras similares a los de las arañas actuales, lo que hace suponer que realmente podrían producir algún tipo de seda. Las arañas son carnívoras, comen lo que pueden atrapar. Su herramienta de caza son los quelíceros y hay diferencias entre las primeras arañas y las arañas modernas. En las arañas antiguas, en el paleozoico, los quelíceros se accionaban desde arriba hacia abajo, pero en un grupo del mesozoico aparece una articulación que permite un tipo de movimiento de pinzas de los quelíceros. Esta diferencia permitió suponer cómo cazaban las arañas del paleozoico. El movimiento desde arriba a abajo implica que la presa tenía que haber sido colocada sobre un sustrato duro, la tierra o un tronco, para poder clavar efectivamente los extremos de los quelíceros. En cambio, el movimiento de pinza es independiente del sustrato y se puede aplicar sobre un soporte blando como una tela. Las arañas del paleozoico probablemente cazaban al acecho en el terreno y no mediante telas. Las arañas también desarrollaron un veneno que pueden dosificar y que utilizan para matar a sus víctimas. Además, inyectan enzimas que licúan los tejidos internos y les permite absorberlos, dejando el exoesqueleto vacío de la víctima. A diferencia de los insectos que tienen tres divisiones en el cuerpo, las arañas tienen dos, unieron la cabeza y el tórax llamado prosoma y conservan el abdomen. En el prosoma se ubican el sistema motor de ocho patas, el sistema sensorial y nervioso y la parte inicial del sistema digestivo, incluyendo a los quelíceros y pedipalpos. En el abdomen se ubica en el sistema digestivo y excretor, el reproductor, el respiratorio y la producción de seda. A diferencia de los insectos, las arañas mantienen un sistema de crecimiento mediante metamorfosis incompleta con mudas sucesivas hasta alcanzar la madurez sexual donde se produce la diferenciación entre machos y hembras. Originalmente cuando comenzaron a construir telas, esto representaba una forma económica de cazar, ya que preparaban la trampa y se apartaban para esperar, pero también era una solución muy costosa en cuanto a proteínas necesarias para construir la tela. A la luz del éxito evolutivo es claro que las ventajas fueron superiores a los costos. Se especula que las arañas utilizaban inicialmente la seda para envolver los huevos y el esperma. Con la aparición de seda de mayor calidad se pudo utilizar como revestimiento del refugio y tendido de líneas que les permitían moverse en las vecindades. Las arañas podían descubrir la posición de una presa mediante la detección del movimiento sobre la hebra. Se cree que el tendido de telas que permitían atrapar insectos se produjo en el jurásico, ya que se conocen especies del cretácico similares a arañas tejedoras actuales. Los insectos se pegan a la seda y las arañas detectan el movimiento, sin embargo algunos insectos desarrollaron métodos que les permiten sortear esta trampa como las mariposas, en las que las escamas de las alas se desprenden y les permiten escapar. Las telas también son un alimento interesante para bacterias y hongos, pero las arañas contraatacaron protegiendo su trabajo mediante fungicidas y bactericidas que inyectaban junto con los lípidos bañando las hebras. Los lípidos son útiles para proteger a las hebras contra la desecación y posterior rotura. En el año 2006 se publicó el hallazgo de un ámbar fósil del cretácico inferior de 110 millones de años con restos de tela, 26 hebras interconectadas junto con gotas de pegamento y varios insectos atrapados en ella, un ácaro, una pata de avispa y un escarabajo. Es el caso más antiguo, se obtuvo en Teruel, España. Mientras estaba endureciendo, el ámbar transformó la posición de la tela para formar un bucle, lo que demuestra la elasticidad de este material. Un estudio sobre diferentes grupos de arañas modernas determinó que todas descienden de un ancestro en común. El estudio de la tela y de las arañas es importante para la industria porque muestra una asombrosa combinación de flexibilidad, resistencia y fuerza. De hecho, mientras la tecnología obtuvo con mucho esfuerzo materiales como el Kevlar y el Nomex, cuya dureza es notoria, pero su fabricación es muy compleja. Las arañas fabrican con facilidad, a temperatura ambiente y con una base de agua, un biopolímero de notables particularidades. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre las arañas. Si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo.